y hola hola buenos días a todos los amigos que nos siguen a través de cheche travel tu canal en español desde la ciudad de montreal en que ve canadá hoy vamos a estar haciendo un viaje desde montreal norte hasta una ciudad al sur de montreal que se llama long gale este va a ser nuestro primer viaje en el día de hoy quizás después le hagamos otro segundo viaje pero en sentido contrario que le parece muchísimas gracias a todos los amigos que se conectan con nosotros a los que nos dejan sus comentarios sus consejos porque aparte de que nosotros le enseñamos un poco de cómo es la vida por acá en muchas ocasiones recibimos consejos de los amigos que saben de otra cosa me refiero por ejemplo a la mecánica y cositas así y cosas que necesitan saber a veces yo a veces lo demás muchísimas gracias el que le iba a decir el martes en la noche estuvimos haciendo ahí viene una maquinita de la policía con la cola ahí está cogieron al tiburón bueno seguimos nosotros ahora ya el martes en la noche antes del día de del amor pues logramos comunicar con loli en la de el sun sun de la bachata hicimos algunos temas en vivo para lo que pudieron estar ahí con nosotros bien y si no de todas formas nunca es tarde para ver el vídeo y escuchar algunos temas un poco familiar ya que fue en solista no fue con el grupo y desde la comodidad de la casa así que si no lo han visto la invitación está hecha pasen por el canal den clic donde dice vídeo en vivo y ahí podrán ver a loli bueno normalmente para pasar ahora vamos con el viaje de hoy normalmente para pasar acá por esta parte del norte de la isla hacia long gay hay que atravesar un túnel pero creo que el túnel está en construcción así que posiblemente me tenga que ir por otro lugar porque si el túnel está en construcción o parte del túnel está en construcción se hace mucho tráfico para atravesar así que vamos a estar mirando eso a ver si podemos atravesar el túnel o damos la vuelta por la ciudad ok amigos ok tenía miedo que aquí ya tuviera cerrado ya pero no está abierto así que vamos hacia allá la temperatura en este momento pues está haciendo bastante yo iba a decir calor pero bueno no no hace frío imagínense que la temperatura ahora 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 son las 11 de la mañana la temperatura es de 4 a 6 grados así que no está haciendo frío si lo comparamos con lo que debe hacer aquí en tiempo de invierno le decía que para pasar hacia el sur hay dos o tres formas de pasar hacia el sur o dos o tres puentes en realidad hay como cuatro más el túnel más el tren pero el túnel creo que le estaban reparando una vía así que cuando le repara una vía se pone como se pone se pone como picones el tráfico se pone súper duro a la hora de pasar así que vamos a verificar esto si no si se puede bien si no cambiamos la ruta y nos vamos por otro lugar les comento vamos a Longuey son pequeñas ciudades que están pegadas a la isla de Montreal donde de hecho muchas personas viven por ejemplo Peña quería ir hacia el hacia el aval que es el norte pero Longuey y Boucherville son ciudades que están pegadas a Montreal solo que de la parte sur hacia ahí va enfocado nuestro viaje en el día de hoy deseando como siempre los amigos que que sigan nuestro canal que uno que están aprendiendo otro que quieren saber un poquitico más para cuando estén aquí arriba en Montreal el túnel auto utilicé WattWatt así que la vía de la derecha para el túnel seguro que por el túnel se me haría más fácil el recorrido y más rápido así que lo que tengo que ver es si hay congestión o no ahora en este momento no debería haber congestión porque es el mediodía casi casi no debería haber mucho tráfico a pesar de que esté en construcción de todas formas si hay tráfico cambiamos la vía hay como salta eso aquí no me gustan los saltos porque hace que se mueva el la cámara no vamos a ver que tal y aquí hay un cartelito a veces te dicen el tiempo de espera que hay para poder pasar el túnel radar foto nubosis de operación a mi no dice nada ahí lo que dice es que hay un radar y bueno me metí en candela porque ahí veo que eso está fíjate ahí veo que vamos a ir aquí porque ahí veo que ya la gente ya hay congestión ahí espero que a ver aquí lo dice aquí dice el tiempo bueno el tiempo nos dice 14 14 minutos 14 minutos para poder pasar el tiempo entonces che che travel no se va a comer ese tráfico nosotros vamos a cambiar la ruta aquí y vámonos por otro lugar así de todas formas ustedes van a poder conocer un poquito más entonces si yo me voy por aquí vamos a conocer un poquitico más de la ciudad cuando venga me voy por el centro y así ya saben más videos para ver 14 minutos 14 minutos metido en el tráfico no 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 eso le comentaba dice que 14 minutos para pasar el puente el túnel eso es ya tú sabes mira cómo está eso ahí yo quizás se demore un poquito más Montreal tiene como entre túnel y puente tiene como 19 19, 20 puentes para salir de la ciudad voy a ver por aquí si puedo llegarme hasta dónde puedo bajar por aquí y por supuesto tengo que irme por otro lugar que no sea el puente es a ver si por aquí vamos a ver si por aquí puedo bajar más rápido pero es seguro seguro que no voy a entrar al túnel a no ser que por aquí haya un huequito porque si yo me quedo allá atrás quizás los 14 minutos de lo que ellos hablan sea en dentro del túnel nada más o en la línea completa yo creo que dentro del túnel nada más los 14 minutos porque esa línea completa no creo que sea tan tan poco entonces aquí veo que ahí hay una línea para entrar de que de todas formas esa línea uno puede entrar y tomar la calle que me lleva al centro de la ciudad y aquí viene uno que me va a pasar por el lado derecho como siempre gente que no tiene paciencia así que veo que el túnel está a reventar olvidémonos del túnel y vamos a seguir manejando por aquí así que de todas formas mientras más me desvía más cosas ustedes van a conocer ven como se ve todo sin nieve gris no hace sol no hay nieve no veo ninguna belleza en ningún lugar y entonces aquí creo que me voy por esta calle aquí me decía que me fuera a la izquierda pero de nada me sirve irme por allá así que nos fuimos por esta calle que se llama Ochelaga es la misma calle que va al centro de la ciudad y es por donde el amigo la esposa de David de Colombia va a estudiar hace días que no sé nada de ello espero que estén bien que hayan podido resolver de hecho en la casa tengo unos cuantos números de teléfono para las personas que me preguntaron por diferentes un ejemplo cuatro y medio tres y medio cuánto era eso pues ahí ahí lo tengo a medida que me escriban le iré respondiendo está haciendo calor dentro del coche bueno les decía que la temperatura cuatro o seis grados aquí en la ciudad de Montreal como ven de película un cielo gris de película cuando digo de película es un cielo gris no porque se vea wow sino bueno ya lo dice aquí arriba todo gris en alguna parte del invierno y un ejemplo uno que viene del Caribe o de la América o de cualquier parte donde hace mucho sol cuando uno pasa muchos días con un clima gris con colores grises con gente que uno no habla tanto pues muchas personas no están acostumbradas a eso y se estresan un ejemplo la vieja mía ella viene aquí y cuando ella viene dice que le gusta venir de visita pero es todo dice que no soporta no soportaría tanto tiempo sin hablar con nadie que todo el mundo aquí va a lo suyo trabajo dinero la casa la familia son muy pocos los que tienen tiempo para sentarse tomarse una taza de café con ustedes de vez en cuando dos o tres veces a la semana eso no eso no existe e incluso cuando llama un amigo para decirle nos vemos el sábado muchas veces te llama el viernes y cancela o el viernes o el jueves te llama Andy y cancela y te dice que no puede venir por que se complicó un ejemplo para que tengan una idea seguimos por la calle ochelaga vamos a ir a buscar ahora quizá la calle en otro dam para tratar de llegar hasta el puente por donde voy a pasar y este puente por donde voy a pasar bueno ahora es de día no si tienen luces no deben verse mucho pero es el puente del cual José Luis que está en Ottawa un amigo que también sigue nuestro canal él me había preguntado por el puente que tenía luces así que vamos a pasar por ahí hoy para salir de la ciudad de Montreal puesto que por donde de costumbre uno pasa que es más rápido que es el túnel pues el túnel está en construcción y creo que cierran uno o dos vías para pasar y eso no eso no es agradable para nadie papá porque saben no es cómico estar metido en el tráfico y esto por aquí como ustedes ven torres grúas pertenencia cerca del puerto estamos llegando cerca del puerto el puerto de Montreal tiene como 50 kilómetros de largo por esto es zona industrial comercial no hay mucho en esta parte donde estoy ahora no hay es decir no hay viviendas son más bien son más bien almacenes y ahora cuando lleguemos al segundo al segundo semáforo pues todas esas cosas que están a mi lado izquierdo pertenecen al puerto de Montreal por eso se ven las torres las brúas barcos quizás contenedores camiones de esto camiones de lo otro y ahí tenemos una piponga entonces al desviarnos seguro que se hace más más lejos el trayecto pero bueno mucho más para ver las cosas ven aquí a mi lado izquierdo todo esto tiene que ver con almacenes del puerto de Montreal por supuesto el puerto de Montreal la parte vieja de la ciudad es muy bonito comienza allá abajo en el puerto de Montreal pero pero se extiende 50 kilómetros de largo ya ustedes saben que por aquí Montreal tiene uno de los puertos más importantes en Quebec que es el paso a través del océano atlántico así que todos los barcos que pueden entrar por el océano atlántico llegan fácilmente aquí a la ciudad de Montreal y después siguen hacia la ciudad de Quebec o al revés dependiendo de donde salga claro que si viene de Ontario pasa primero por Montreal y va hacia Quebec si viene del atlántico pasa primero por Quebec y después hacia las regiones de los grandes lagos por eso fue que como Montreal tiene uno de los puertos más importantes en esta parte del este de Canadá hubo un tiempo que Montreal fue la capital económica de de Canadá pero como comenzaron a exigir el idioma francés muchos de los comerciantes se mudaron de aquí hacia Toronto convirtiendo a Toronto en la capital económica ya eso pasó hace mucho tiempo los años exactos no los tengo pero así fue como pasó en el momento que Quebec empezó a decir que todas las empresas y comerciantes y demás deberían dominar el francés pues aquellos que no tenían tiempo para estudiar se fueron y se llevaron sus empresas por miedo a que la compañía no tuvieran éxitos acá en la ciudad de Montreal así que todas son pequeñas cositas pero bueno poco de historia por si acaso a ustedes le hace falta y aquí estamos en la esquina de Nostradamipinef eso que ustedes ven al lado izquierdo ahí es donde hacen donde almacenan los saquitos de azúcar chiquitito eso muchas veces amarillo o en o en tipo cartoncito color cartón ¿no? que usted lo encuentra por ahí en 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 la cafetería o en los restaurantes cuando le ponen los saquitos de café para que usted le eche el azúcar a su gusto yo dije saquito de café no saquito de azúcar manejando por la última calle al sur de la ciudad o de la isla de Montreal se llama Sucre Lantic Sucre 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 Lantic bueno Sucre quiere decir azúcar aquí vienen los camiones a depositar y a llevar así que ya saben todo la calle Notre Dame se llama así Notre Dame Notre Dame es la última calle al norte al sur perdón al sur de la isla de Montreal y es por donde vamos ahora a buscar el puente por donde voy a salir toda esta construcción al lado izquierdo como le comentaba anteriormente pertenecen a los 50 kilómetros de largo que tiene el muelle puerto de Montreal es lo que ustedes ven a mi izquierda y por supuesto que esta calle también te lleva a Notre Dame te lleva al aeropuerto cuando se convierte en autopista 720 la autopista 720 pasa por un túnel por debajo de la ciudad de Montreal se llama el túnel Villemarie o Villa María si lo decimos en español que pasa por debajo de una parte de la ciudad de Montreal nosotros vamos a buscar el puente Jack Cartier que ese era el puente que me preguntaba el amigo José Luis como se llamaba el puente que tenía lucecitas que alumbran ya el puente en algún momento por aquí lo van a estar viendo en la en la cámara de hecho está adelante mírenlo ahí y yo tengo que ir a buscar ahora una calle que me lleva al puente y es una calle que ya lo que me siguen lo que tienen la costumbre de mirar nuestro video verán que la calle se llama papi no mami que hoy es el día del amor dámelo ella le dijo papi no como la calle de Montreal hay una calle que se llama Flory pudiéramos decir Flory si me regalan un paquetico de Flory si si te lo doy si no no papi papi no es una lástima que no hace mucho sol porque el en algún momento hoy cuando regrese pudiera entrar a la ciudad puedo venir por otro puente llegar a la ciudad y grabarle parte de la ciudad ya que estoy por aquí abajo y casi nunca vengo para el centro pues sería bueno grabarle a los amigos a lo mejor me tomo el tiempito a lo mejor no que che tómese el tiempo y grabarle a la ciudad la parte más voluminosa y grabarle a la gente no puedo caminar hoy porque el día no está lindo para grabar caminando porque dentro de un ratico dicen que va a empezar la lluvia y aquí tienen el puente Jacques Jacques Cartier quien fuera uno de los colonizadores de los que llegaron aquí y se establecieron al principio ya saben con con la colonización y cuando llegaron todos los franceses y demás y toda esa gente que estuvieron fajándose por aquí por las tierras tanto los británicos como los franceses seguro algunos de ustedes se han leído un poquito de esto porque se quedó porque se quedara el idioma francés aquí fue porque cuando la guerra al final de la guerra que fue en la ciudad de Quebec en un lugar que le dicen la llanura o la planicia de Abraham se bajaron allí ganaron los británicos y el poquito que quedaron el acuerdo que llegaron era que le entregaban creo que la ciudad pero que lo dejaran mantener su propio idioma y su propia esquina y algo así por ahí quedó el idioma de francés hasta nuestro día y desde aquel entonces hasta ahora siempre se están fajando políticamente por la división porque Quebec sea un país en lugar de una provincia de Canadá ¿qué le parece? bueno y aquí vamos ahora ¿por dónde vamos? Chiché Poulet Boulevard Boulevard René Levesque uno de los principales bulevares que atraviesa la ciudad de Montreal pero nosotros no vamos para allá ahora como les había comentado anteriormente nosotros vamos a atravesar el puente que tenemos ahora en nuestra espalda vamos a subir por la calle de Papino que es el próximo semáforo y vamos y vamos a llegarnos hasta Longuey una pequeña ciudad que hay al sur de Montreal ese puente que vamos a atravesar es que por ahí pasa el río San Lorenzo el río más uno de los más importantes sobre todo en Quebec de hecho imagínense que los americanos querían comprarle ese río a Canadá o a Quebec porque la cantidad de agua dulce que tiene y como ya se ha dicho en otro momento la gente han hablado de guerra y demás bueno aquí tienen estaciones de radio televisión y demás en esta esquina de René Levesque y Papino aquí hay estaciones de radio y televisión entonces vamos a seguir subiendo la parada porque ahora sigamos para el puente atención público atención mi gente con Cheche Travel desde la ciudad de Montreal tu canal en español oye que nadie que no deje que nadie te lo cuente el puente Jacques Cartier Jacques Cartier y la ciudad de Montreal tú puedes verlo en cualquier idioma pero entenderlo con Cheche Travel papá que ese es tu canal en español nosotros estamos viajando poco a poco ustedes me están conociendo a mí poco a poco y yo a ustedes así que mientras más tiempo pasen conmigo más van a conocer de la ciudad yo viajo bastante tengo que empezar a caminar tengo que empezar a caminar para que ustedes conozcan un poquito más de Montreal de hecho yo camino pero he caminado poco entonces al estar cerrado el túnel al estar cerrado el túnel pues mucha gente viene por aquí para cruzar por este puente y aquí entonces se haría tráfico que es lo bueno en este momento que es mediodía y supuestamente no es hora del tráfico así que vamos bien Capitán Planeta que te parece y ya 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 vamos apuntando atención a la próxima curva tomamos nuestra línea para subir al puente Jacques Cartier aquí en esta esquina del puente cuando uno pasa el puente hay dos islas la isla Santa Helena el parque Trapó que está junto con y también la isla Notre Dame ven aquí la banderita de Quebec la azul la del medio de Canadá y la derecha la bandera de Montreal porque también tiene su propia bandera aquí la línea de la derecha dice que está cerrada tiene una cruz roja una cruz roja capitán si te va a meter a lo rápido respeta la velocidad 50 kilómetros vamos a respetar la velocidad como siempre bueno caballero ya estamos montados en el puente para mí este es uno de los más grandes que hay en Montreal y como les decía este puente te lleva a la isla Notre Dame te lleva al parque de diversión hay un parque de diversión donde hay una rueda grande ahí parecida a la rueda de la fortuna como alguien la nombró por ahí como se llama la isla Notre Dame del parque de Andrapó la isla Santa Elena y el parque de Andrapó es donde está el parque de diversión y la isla Notre Dame me parece que es donde está el casino hay un casino aquí adentro estas islas que están debajo del puente donde voy pasando ahora son islas artificiales porque se construyeron pero quien no lo sabe son islas naturales ahora se construyeron con la tierra que sacaron del tren bajo tierra que es lo que se conoce como el metro de Montreal que es el tren bajo tierra con la arena con la arena con la tierra que se sacó de allá se construyeron las islas que están debajo de este puente y bueno la ciudad de Longueil Brosar y demás que están ahora después del puente verán que son grandes y están pegados a Montreal igual no es lejos de Montreal así que si usted vive al lado del río pasando el río ya sea hacia el norte hacia el sur hacia el este o al oeste bueno está lejos de Montreal está cerca para que tengan una idea amigo y aquí está la policía aquí hay policía hay un policía midiendo la velocidad a la gente en el puente que te parece o sea para darte tu tiquecito para darte tu tiquecito rico si te lleva la bueno si está la policía ahí porque la gente hace eso y ya casi estamos terminando de pasar el puente ven que es grande largo seguro que en otro lugar hay puente más chulo más lindo no parece que tenemos nosotros aquí así que que bueno ya llevamos casi 30 minutos desde que salimos de Montreal Norte y eso fue porque tuvimos que dar la vuelta si no hubiéramos tenido que dar la vuelta ya estaríamos en el lugar a donde yo tenía que ir pero bueno no importa si ustedes conocen más y yo con mucho placer con mucho gusto por aquí me estaremos complaciendo papá bueno miren como están construyendo aquí al lado izquierdo eso está lleno de edificio ahí y también el metro que sale de la ciudad de Montreal te deja fuera es decir que puedes pasar por debajo del río otro túnel que hay pasa por debajo del río en el metro el metro te deja en long game y está fuera de tráfico que es lo que hace mucha gente que viven en la parte sur toman su coche si le hace falta llegan hasta el metro dejan el coche en los alrededores y luego toman el metro para entrar a la ciudad de Montreal así cuando se van o cuando entran no tienen que estar en el tráfico que eso me parece súper genial de hecho yo no he buscado casa en la parte sur porque es plano la mayor parte del tiempo es plano y me prefiero la montaña yo prefiero estar allá arriba en la montaña claro que para la montaña es más caro más comercial más turístico pero tampoco quiero estar cerca de una avenida cerca de una autopista quiero quiero la montaña pero estar metido de verdad en la montaña que se vea súper chulo una casita bien linda si es de madera mucho mejor papá entonces por aquí estoy en el boulevard esto es lo que lo llaman el boulevard Tachiro en Longuei este boulevard atraviesa La Predix atraviesa Prozar atraviesa unos cuantos lugares y estando en la parte sur pues por aquí si yo sigo una media hora más llego a Saint-Jean de Richelieu que es donde va a ir Bárbara Montano creo que era que se llamaba Montana Bárbara Montana Bárbara Montano que ella nos pidió si podíamos ir por allá a grabar y le decía que de aquí a que venga ella de seguro vamos a ir allá un día pasar a a comer por allá se come bien buen salmón en los restaurantes que están a la orilla del río y cuando estemos por allí pues de seguro le grabamos un videíto ok hoy vamos a la ciudad de Longuei de hecho ya estamos en Longuei la parte sur vamos a buscar la dirección hacia donde vamos nosotros ahora estamos por esto es un boulevard esto no es una autopista parece una autopista pero no es una autopista es el boulevard Tachiro y ahora vamos a salir del boulevard Tachiro para buscar el boulevard Jack Cartier que es el lugar que es el lugar de aquí me topé con que cosa es eso ahí que cosa es eso un pedazo de hierro en el medio de la carretera parece que se lo dejó algún carro por ahí ahora vamos a tomar como le digo el Jack Cartier boulevard Jack Cartier que se llama igual que el puente donde nosotros estábamos el puente grande es el que acabamos de pasar por aquí yo venía antes a jugar béisbol para que tengan una idea no no es que lo haga de costumbre ¿no? pero he pasado por aquí quizá cuatro o cinco veces en todo el tiempo porque hay otra forma de hacerlo como le decía por el túnel miren miren como se ve la nieve al lado derecho ahí todo sucio era lo que lo llamaba el cómico cubano el comediante cubano Álvaro 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 él decía que la nieve blanca que lindo y después le puso la M o la Mier lo dejamos por ahí que ya no es tan blanca miren como se ve lo que siempre le comento si hay bastante nieve se ve bien lindo cuando no hay nieve pues miren los árboles no tienen vida o tienen vida pero no se ven los únicos que tienen un poquito las hojas verdes son el árbol del que le conté de una leyenda que mantuvo le dio cobijo a un venado con la mamá y eso o mejor dicho a la mamá y a su cría son los únicos que tienen un poquito las hojas verdes los demás parecen muertos no lo están pero parecen muertos entonces por aquí en algún lugar yo tengo que doblar a la derecha papá mira para adelante muchacho mira para adelante papá ya tú sabes yo aquí me hice porque yo casi siempre por lo general yo me hago yo mismo mi propio mapa porque hay hay GPS de estos que te mandan a otro lugar yo recuerdo cuando empezó la época de de la furia del GPS dicen que en Francia iba un tipo manejando y entró a un túnel y que el GPS le dijo haga un demi-tour es decir den media vuelta y el tipo dio media vuelta en el túnel que clase roja y aquí mismo en Quebec hay lugares que se llaman barrios o vamos a decirle ciudades que se llaman en Chessbrook hay calles que se llaman Chessbrook y hay pequeños barrios que se llaman Chessbrook una señora contó una historia que escribió Chessbrook para ir a Chessbrook a la ciudad de Chessbrook y la dirección que ella puso lo llevó como a 5 horas de aquí y en la nieve fuera en la nieve yo no sé cómo no se dio cuenta porque Chessbrook estaba a 2 horas entonces en realidad la señora se perdió y salió por televisión y todo para que tengan una idea yo tengo que lugar lo dobran a la derecha en un lugar que se llama la calle Pastor bueno eso es lo que tengo yo aquí calle Pastor yo lo escribí a pesar de que tengo el GPS pero yo siempre escribo mis cosas porque ya no quiero cuentos hay muchos muchos GPS estos que son locos o están locos como les digo amigos estamos en Longuey por el boulevard Jack Cartier así que ¿saben lo que vamos a hacer? el viajecito del día de hoy es para mandar unas medicinas unos cablecitos y cositas así que se necesitan para mandárselo a la familia es que ¿qué le parece? tenemos unas buenas amistades por acá o amistades de la familia que quisieron darle un aporte darle una ayudita claro cuando tú no mandas algo muy grande que pese mucho siempre te pueden dar la mano pero recuerden cuando uno viene aquí a Montreal a Canadá o a cualquier otro país pues uno quiere ir con todo las libras que tiene derecho para llevarla lo que pasa es que por eso muchas veces no le puede llevar nada a nadie porque no hay que sean tantas libras y cuando te pasa cuando te pasa tiene que pagar y no tiene opción bueno al parecer el GPS está marcando lo mismo que escribí yo así que el GPS creo yo que está marcando lo mismo a mí me sale que tengo que doblar a la derecha en la calle pastor hay cochecito que está al lado del mío igual que el mío lo que es blanco ¿qué me parece? uff perdón oye como se demora esta luz un cochecito blanco igual que el mío igual que el del cheche oye ¿cambia o no cambia? bueno ya cambió yo iba a parar esto aquí pero bueno ya que cambió así que me dice que después del semáforo me vaya a la derecha miren ahí tienen el Hyundai Veloster blanco ese que tienen en pantalla el de atrás no el de atrás no el de atrás es un Maxter y aquí donde llegamos aquí donde llegamos a la calle Chambly ¿chambly? ¿qué hace Chambly por aquí? ¿qué hace Chambly? oye Chambly ¿qué hace por aquí? bueno y la calle Chambly ya lo dice Chambly es otro barrio otra pequeña ciudad que está al lado de San Jan de Richelieu ahí donde va a estar la amiga Bárbara de Argentina bueno me dice que en la próxima esquina debo doblar a la derecha y si el GPS hizo lo mismo que yo siempre coger el recorrido más corto debe ser la calle Pastor esa es la calle Pastor miren ahí y aquí ahora vamos a entrar a un barriecito residencial supuestamente los alquileres por aquí deberían costar menos pero en la actualidad ya ustedes saben los precios están alterados donde quieras por aquí tengo que doblar a la derecha una calle que se llama Plesis por aquí hay casitas comerciales bien chulitas no sé por qué pero nunca este barrio a mí me ha llamado la atención para vivir les digo no sé si es porque ya no yo no cuando miro miro siempre las montañas a mí lo que me mata a mí lo que me llega a mí lo que me gusta a los ricos Plesis oye verdad que yo soy un GPS papá en serio miren se lo voy a enseñar no es mentira mira miren el papel Tachiroya Cartier de Plesi Terras lo escribí yo y después porque a veces hay direcciones raras de estas que no aparecen en el GPS y es por eso también que yo siempre escribo donde yo voy en un papel por si me hace falta por lo general tengo buena visión de lo que veo es decir veo y digo bueno voy a salir en tal lugar voy a doblar a la izquierda voy a doblar aquí voy a doblar allá lo grabo en la cabeza pero por si acaso siempre lo escribo porque tú nunca sabes y bueno me dice aquí oh monsieur atención me dice aquí que la calle Plesis se convierte en la calle Toulouse Toulouse creo que es un barrio o una ciudad de Francia como ven los franceses tienen mucho de aquí y ahora vamos a doblar a la izquierda en la calle terraza terraza turjuan y hemos llegado al lugar donde queríamos amigos así que ya llegué ya llegué ya llegué después voy a tratar de grabar otro video saliendo de aquí y lo voy a parar antes de entrar a Montreal porque quiero hacerlo un video de Montreal un video de Montreal 153 yo llegué a donde quería llegar bueno esta es la dirección donde yo venía amigos por aquí nos estamos despidiendo de este video ustedes manténganse en sintonía que dentro de poco estamos de vuelta de nuevo con ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje desde la ciudad de Montreal hasta hasta Longgate que la pasen superlantiflaudicamente bien superlantiflaudicadamente bien y nos vemos en una próxima aventura donde con Cheche Travel y su piquetón tu canal en español bendiciones y hasta pronto chao